La apendicectomía puede ser de dos tipos, abierta a la paroscópica. En el caso de cirugía abierta, miren todas estas incisiones. Incisión transversa o Rocky Davis, es la más utilizada en todo nuestro país. Incisión oblicua o McBurney. Incisión para mediana derecha infrombilical y la incisión mediana infrombilical. Diferentes formas de abordar el abdomen para poder hacer una apendicectomía abierta. Obviamente la más frecuente, la más utilizada, Rocky Davis o transversa. ¿Se puede hacer apendicectomía por vía laparoscópica? Cierto. Se utilizan solo tres puertos, uno en el ombligo, uno en hipogastro y uno en fósil aquí izquierda. Y a través de ellos se puede hacer la apendicectomía e inclusive se puede hacer el lavado de cavidad peritoneal. Si es que el paciente tiene peritonitis localizada o inclusive hasta generalizada. Cuando se habla de la diferencia de apendicitis aguda y manejados por cirugía abierta y cirugía laparoscópica tenemos que hacer algunas diferencias. Por ejemplo, ¿en cuál de las dos la incisión es más grande? Obviamente cirugía abierta. ¿En cuál de las dos el paciente tiene mayor dolor posoperatorio? En cirugía abierta. Y esta es la característica más importante de la cirugía laparoscópica. El menor dolor posoperatorio es lo más significativo, lo que más va a interesar, lo más importante en un paciente que fue sometido a cualquier tipo de cirugía laparoscópica. Ya sea de apéndice, ya sea de vesícula, ya sea de hernia, gastrectomía, colectomía, etc. Siempre el dolor posoperatorio es lo más importante. Mucho más que el tamaño del herido y punto. ¿Qué otra característica diferencial encuentro con respecto a esto? ¿Cuál de las dos se hace o tiene el tiempo operatorio más corto? Recuerden una cosa, el tiempo operatorio comienza desde que el paciente ingresa a sala de operaciones, le pone la anestesia y termina cuando el paciente sale a recuperación. Ese es el tiempo operatorio. ¿Cuál de los dos tiene tiempo operatorio más corto? Abierto la laparoscópica. A ver, describimos el tiempo de la cirugía abierta. Cirugía abierta, el paciente en esa sala, el anestesiólogo le pide al paciente que lo siente. Saca su agujita raquidia epidural, le pone su anestesia en la región lumbar. Si fue epidural, va a demorar 10 minutos en hacer efecto. Si fue raquidia, el efecto es inmediato. Colocan al paciente, lo echan en la mesa de sala de operaciones, viene el R1, lava al paciente e inician la cirugía. Si es cirugía abierta, paciente delgadito, apéndice no complicado, 25, 30 minutos apéndice afuera, 10 minutos después el paciente en sala de recuperación. ¿Cuántos habrán demorado ahí? Una hora, como máximo una hora y media. Cirugía laparoscópica. El paciente ingresa a sala. Para poder hacer cirugía laparoscópica siempre se hace con anestesia general. ¿Qué es lo que tiene que hacer el anestesiólogo? Luego, ventilarlo, colocarle relajantes, colocarle sedantes, anestesia inhalatoria, anestesia endovenosa, posterior, intubación endotraqueal. ¿Cuánto pasaron ahí? 25 a 30 minutos. Luego de que el paciente ya está intubado, ya está con la anestesia general, posicionan al paciente, lavan al paciente, colocan los campos operatorios y de ahí, la torre, el CO2, instalar los dispositivos, ahí ya pasaron otros 20 minutos más. Hacer neumoperitoneo, colocar los trócares, iniciar la cirugía, operar el residente, se demora mucho más. Termina la cirugía, lo sacan de anestesia general, porque si le ponen más relajante, el paciente no ventila, no despierta. Y de ahí sacar la recuperación. Todo el proceso desde que el paciente llegó hasta que salió de sala, por lo menos dos horas, hasta un poco más. Entonces, ¿cuál demora más? ¿Cuál tiene mayor tiempo operatorio? La paroscópica. ¿Cuál es más caro? ¿Cuál cuesta más? La paroscopía, porque es anestesia general, el otro es anestesia raquídea, lo ponen y al toque sale el paciente. Ahora, complicaciones. ¿Cuál es la complicación más frecuente que yo me esperaría encontrar posterior a una apendicectomía abierta? Infección de sitio operatorio, de herida operatoria. ¿Y cuál sería la complicación más frecuente que yo me esperaría encontrar en un paciente que fue sometido a apendicectomía laparoscópica? La presencia de colecciones residuales. Si un paciente fue sometido a una apendicectomía laparoscópica por peritonitis generalizada, en este grupo de pacientes se pueden presentar colecciones residuales o abscesos residuales. Esas son las diferencias que siempre debo acordarme, porque en muchas preguntas se utilizan esos términos. Cuando se hace la apendicectomía, abierto la laparoscópica, se utilizan estos dos procesos que están acá. Esta es la descripción de la apendicectomía, y acá hay que tenerlo en cuenta por algo que vamos a ver al final de las diapositivas, que son algunas preguntas. La apendicectomía tiene dos fases, una fase vascular y una fase digestiva. La fase vascular, ¿en qué consiste? Consiste en hacer el control del meso apendicular. ¿Y por qué del meso apendicular? Porque ahí está la arteria, la arteria apendicular. Si estamos en cirugía abierta, se diseca, se clampa de un lado, se clampa de otro lado y se liga, se anuda. Si estamos en cirugía laparoscópica, se utilizan dispositivos de electrocoagulación. ¿Qué quiere decir? Yo agarro el meso apendicular y en términos comunes y sencillos lo achicharramos el meso apendicular. Queda completamente carbonizada la arteria apendicular y su meso. Una vez que se hizo el control de la fase vascular del meso y de la arteria apendicular, me queda el apéndice solito. Si tenemos ya solo el apéndice individualizado, la primera parte es hacer la coprostasia. ¿Qué significa la coprostasia? Se agarra una pinza hemostática, pinza Kelly, y desde la base hacia la punta se comienza a ordeñar el contenido, sobre todo los fecalitos que pudieran estar por ahí. Una vez que se realizó esto, se hace el clampaje del apéndice secal. Se clampa a un par de centímetros de la base o de la unión del ciego con el apéndice secal. Posterior a ese clampaje, se hace la ligadura con uno o dos suturas a nivel de la unión seco-apendicular, ya sea material absorbible o no absorbible, dependiendo del gusto del cirujano, abierto a la paroscópica según el tipo de cirugía que se haya realizado. Luego de la ligadura, con el bisturí, se corta muy pegado a la pinza hemostática. Y hasta este momento, hasta este punto, hasta la sección del apéndice secal y mucosectomía, todo esto se llama apendicectomía a muñón libre. Que quiere decir que el muñoncito queda pegado al ciego y expuesto a la cavidad. Esa técnica de apendicectomía a muñón libre, hasta aquí, es la técnica más utilizada en todo nuestro país, minza, salud, fuerzas armadas, tanto por vía abierta como por vía laparoscópica. Es lo que más hacemos nosotros. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Esta figura que ustedes ven acá, es de un libro americano, que es el libro Saviston. Y ellos ponen, dentro de sus imágenes de apendicectomía, que aparte de cortar el apéndice secal, luego de sacar la pieza operatoria, en ese país, de forma rutinaria, a todos sus pacientes, le hacen un punto en Z, o le hacen una jareta alrededor de la base apendicular. ¿Para qué? Para esconder el muñón apendicular. Ellos lo hacen de rutina, lo hacen a todos sus pacientes. En nuestro país, lo hacemos de forma seleccionada. Es decir, lo hacemos solo a algunos pacientes que tienen una condición en especial. Si mi paciente tiene la base necrosada, la base perforada, la base friable, solo en ese caso, se le hace jareta invaginante o punto en Z. Si no tiene ese problema, con apendicectomía muñón libre es suficiente. Y eso de ahí lo van a ver en preguntas. Te dicen, ¿cuál es la indicación frecuente para hacer jareta invaginante en una apendicectomía? Que la base se encuentre necrosada, que la base se encuentre friable o perforada. Si no está, apendicectomía muñón libre es lo único que se hace en nuestro país. Como les decía, este libro lo hace rutinario. En nuestro caso, lo hacemos de forma seleccionada. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver cuál es el manejo de la herida operatoria de los pacientes que han sido sometidos a apendicectomía. Por ejemplo, acá tenemos lo más sencillo. Un paciente que ha tenido apendicitis aguda, no complicada, congestiva, flemonosa, que fue sometido a cirugía abierta y cirugía laparoscópica. ¿Qué es lo que se hace con el apéndice? Apendicectomía muñón libre en ambos casos. En el caso de la cirugía abierta, la herida operatoria, ¿qué tipo de cierre le voy a ofrecer? Cierre primario. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido contaminación, no hay pérdida de sustancia ni nada por el estilo. Como es no complicado, cierre primario de la herida. Punto. Con eso cerramos la herida. En cirugía laparoscópica, todos los puertos son cerrados por cierre primario. La diferencia siempre viene cuando hay complicaciones. Cuando hay peritonitis localizada, cuando hay peritonitis generalizada. Aquí sí varía. Y muchas preguntas también han salido de este tipo de manejo. Sobre todo para el cierre de las heridas. Miramos acá. Si nuestro paciente tiene apendicitis aguda complicada, gangrenada o perforada más peritonitis localizada, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero con el apéndice. ¿Qué se hace? Apendicectomía muñón libre. Si tiene pus, aspiramos y lavamos la pus. Y como es peritonitis localizada, en la peritonitis localizada siempre hay que dejar un drenaje. ¿Cuál es el drenaje que más se utiliza en estos casos? Drenaje laminar, drenaje penros. Siempre se deja en fosa ilíaca derecha y fosa pélvica, siempre en las peritonitis localizadas. Esto con respecto al apéndice. Ahora, como es cirugía abierta, tengo que ver cómo cierro la herida. Y aquí sí tenemos que tener en cuenta varias cositas. Por ejemplo, tenemos... Y eso a mí me se le cuadra cuando era reciente. Muchas cosas me se le cuadra cuando era reciente acá. R3. Ustedes saben que el R3 es el que decide quién opera. Obviamente, procedimientos tipo apendicectomía son procedimientos de R1, apendicitis complicada y AR2. Y si ahí hay un interno que quiere operar también, pues se va a operar un apéndice no complicado. Último día de rotación de internos en cirugía. ¿Qué es lo que quiere haber hecho un interno que ha rotado por cirugía? Haber operado un apéndice por lo menos, ¿no? Con eso ya se van felices. Último día de rotación, rotación de emergencia estaba yo. Y aparece un interno y me dice, pues, ya hoy es mi último día, un apéndice. Y aparece, pues, un paciente con apendicitis. Ya, prepáralo. Vamos a meter la sala para que lo operes. Listo. Entra a la sala el paciente. Realmente con ese interno, emocionado porque iba a operar. Hizo su incisión en la piel que llegó directamente hasta peritoneo. Sabe, un solo corte, ¡bum! Hasta peritoneo. Y al llegar a peritoneo, le hizo un huequito al peritoneo. Y por ese huequito, ¿qué creen que salió? Un montón de pus. Porque el paciente tenía apendicitis con peritonitis localizada. Hizo el cortecito y salió pus. ¿Y qué pasó con toda la pus? E ensució toda la herida. Si yo tengo una clara evidencia de que la herida sea contaminada por secreción purulenta, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, si la cierro a esa herida, si le hago cierre primario a esa herida, a pesar de haberla lavado y todo lo demás, cuarto o quinto día, el paciente me va a hacer fiebre, toda la herida se va a poner roja, voy a tener que abrir toda la herida y sacar el material purulento de una herida infectada. Si yo tengo clara evidencia de que la herida sea contaminada, ¿qué es lo que debo hacer? Cierre primario diferido o también llamado cierre por tercera intención. ¿Qué quiere decir? Cierro peritoneo, cierro aponeurosis, dejo piel y grasa abierta. Primer, segundo, tercer, cuarto día, el postoperatorio lo lavamos en su cama. Quinto día, anestesia y cerramos la herida. Ese es el manejo adecuado de ese paciente. Si de repente ese mismo paciente lo hubieran abierto por planos, hubieran abierto el peritoneo, aspirado la pus, colocar gasas y compresas en los bordes de la herida para evitar que se contamine, cuando yo tengo una clara evidencia que no hubo nada de contaminación, ni con pus, ni con la pieza operatoria, ahí sí pudiera ofrecerle cierre primario. Por eso que acá dice cierre diferido versus cierre primario de acuerdo a lo que haya sucedido en sala y después de haber querido asesinar al interno por haber contaminado esa herida de manera tan horrorosa. En cirugía laparoscópica no hay ese problema. ¿Por qué? Todas las heridas están protegidas por trócares. Y por más pus que hay adentro, siempre el aspirador va a coleccionar toda esa pus y los trócares van a proteger en todo momento las heridas operatorias. Aquí sí no hay problema. Acá podemos hacer cierre primario sin mayor complicación. Una cirugía o una condición en la apendicitis aguda que sí ha sido utilizada para muchas preguntas sobre este tema es este, el paciente que tiene apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada. Ahí dicen, ¿qué hacemos con la herida operatoria del paciente con apendicitis aguda y peritonitis generalizada que lo operaron por cirugía abierta? Primero, manejo del apéndice, apendicectomía muñón libre. Lavar y aspirar la pus con la cantidad de suero que sea necesario. Solamente ya todo el abdomen abierto, aspiramos la pus, echamos agua, lavamos la cavidad, aspiramos, echamos agua, la cantidad de suero que sea necesario. Puede ser necesario 2, 4, 6, 8, 10, 12 litros, la cantidad que sea necesario para dejar limpio el abdomen. O como decían a veces los cirujanos antiguos, obviamente los que trabajaban en el hospital que hice la residencia, que obviamente hay algunos tan jubilados, que decían, ¿hasta cuándo lavamos, doctor? ¿Hasta cuándo seguimos lavando? ¿Hasta cuándo suero echamos? Entonces, tienes que lavar la cavidad hasta que el agua que salga y la aspiras tenga una apariencia de que te dé ganas de tomarte el agua. Tienes que estar totalmente limpio. Porque cuando metías los primeros litros de agua, todo turbio salía del agua, pues, ¿no? Con detritos y demás y fecalitos nadando ahí. Entonces, luego de hacer el lavado de cavidad, en este paciente, por más cuidado que hayas tenido, toda el agua del lavado siempre ha contaminado la herida. Es decir, sí o sí la herida se ha contaminado. Así tengas el mayor cuidado, porque es cirugía abierta. Por eso es que en estos pacientes, siempre, ¿cuál es el cierre a utilizar? Cierre primario diferido o cierre por tercera intención. Aquí sí es obligatorio. Mientras que acá decidimos cuál de los dos hacemos de acuerdo a lo que haya pasado en sala, aquí siempre la herida se va a contaminar y aquí siempre debo hacer cierre primario diferido o cierre por tercera intención. Lo cual no se hace en cirugía laparoscópica. Nuevamente, por más pus que haya habido en el abdomen, todos los puertos estaban protegidos por trócares. No se ha contaminado la herida y de esa manera, menos riesgo de infección de sitio operatorio. La mayoría decía, no, se puede hacer laparoscopía en peritonetes generalizadas. Generalizadas, falso. Más bien, el paciente se beneficia un montón si le hace la laparoscopía en peritonetes generalizadas. Es trabajoso, sí, porque al paciente hay que ponerlo semisentado, hay que ponerlo boca abajo, hay que ponerlo de costado, hay que ponerlo para el otro lado, hay que estar moviéndolo al paciente y ahí hace el lavado y el lavado te toma tiempo. Es trabajoso, es fastidioso. A algunos no les gusta lavar en peritonetes generalizadas por la laparoscopía porque es muy incómodo, pero el paciente el día siguiente está caminando, no está feliz con las heridas cerradas, se queda en el hospital solo por los antibióticos, días después se va a su casa con antibiótico bioral. En cambio, si ese mismo paciente lo operaste por cirugía abierta, tiene un corte en la pared abdominal, encima con la herida abierta, que lo van a manipular por lo menos dos veces al día, durante cuatro días, y después lo van a suturar y cada vez que el paciente se para para caminar, le va a doler la pared como no saben cuánto. Por eso miren la diferencia de los dos tipos de cirugía para el mismo proceso. Obviamente un buen lavado, una buena cirugía, haciendo un buen lavado y aspirado a todos los recesos, nos asegura que el paciente evolucione favorablemente. ¿Se puede complicar un paciente posapendicectomizado? Sí, complicaciones inmediatas de sangre. ¿Y el sangrado por qué sería? De repente ligaron mal el mesoapendicular. Si el mesoapendicular está mal ligado o se hizo una mala electrocoagulación, el paciente va a sangrar y va a hacer un choque polémico, reameritaría cirugía de urgencia. De licencia del muñón apendicular. Ligaron mal el muñón apendicular. También puede suceder. Hilioposo operatorio, atelectasias como la mayoría de cirugías. Complicaciones mediatas, sobre todo para cirugía abierta, cuarto o quinto día, infección de sitio operatorio. De licencia de herido operatorio, sobre todo si es que ha habido infección en el mismo. Abscesos de pared, abscesos residuales. Posterior al séptimo día, fístulas, acercoráceas, evisceraciones, periflevitis y complicaciones tardías, semanas, meses o años después de haber sido apendicectomizado, obstrucción por adherencias o eventraciones por defectos de pared. Recuerden que mientras más rápido hago el diagnóstico de la apendicitis y más rápido lo opere, menos complicaciones van a haber en este grupo de pacientes. Ahora, asociado también a la apendicitis aguda, encontramos al plastrón apendicular. Esta pregunta siempre se las hago a los residentes ahí en el hospital. Le digo, defíneme plastrón apendicular, pero solo en dos palabras. Solo en dos palabras. Defíneme plastrón apendicular o plastrón en dos palabras. Solo dos palabras, nada más. A todos los internos nos pasamos el servicio igualito. Dos palabras no me defino. En fin, realmente se quedan pensando que es dos palabras. Un plastrón, ahí está, es un tumor inflamatorio. Un tumor inflamatorio que está constituido por el epiplón, por el apéndice, por el intestino delgado, por el ciego, por el colon. Todo envolviendo un apéndice secal inflamado, envolviendo un tejido inflamatorio que está perforado o está por perforarse. Ese es un plastrón o esa es la definición de plastrón. Tumor inflamatorio. En el caso del plastrón apendicular, este tumor inflamatorio se presenta sobre todo después del cuarto día de evolución de apendicitis. Y que el paciente tenga un cuadro compatible con apendicitis aguda. En sí, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Para definir a un paciente que tiene un diagnóstico de plastrón apendicular, tengo que tener tres criterios. El primero de ellos, que el paciente tenga una clínica compatible con apendicitis. Es decir, tú le hablas al paciente y él te describe su evolución. Te dice, hace más o menos cinco días comencé con un dolor en epigastrio, que después se fue a fósileaca derecha, me dieron antibióticos, me dieron analgésicos, bajó un poco el dolor, seguí el dolor en esa zona y porque persisten los síntomas, persisten las molestias, ahora vengo para una nueva revaluación. Es un cuadro muy sugerente de apendicitis. ¿Qué más? El paciente debe tener más de cuatro días de evolución. Si el paciente tiene este cuadro clínico con un día, dos días, tres días, eso es una apendicitis. Pero si esto aparece cinco, seis, siete, ocho, diez días después de haberse iniciado el cuadro clínico, esto va más para plastrón apendicular. ¿Qué más debe tener el paciente para poder decir que es un plastrón apendicular? Masa palpable en fosa ileaca derecha. Y esa masa palpable en fosa ileaca derecha, en la mayoría de los casos, es una masa palpable dolorosa, porque es una masa constituida por tejido inflamado, por tejido inflamatorio secundario, una apendicitis aguda. Ahora, ¿cuál es el objetivo de formar un plastrón apendicular? El epíplon va a englobar el apéndice secal para contener el proceso infeccioso, para evitar la superforación o para evitar la diseminación de la secreción purulente y los fecalitos hacia todo el resto del peritoneo. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando se forma el plastrón apendicular, el paciente tiene una masa en fosa ileaca derecha. Tiene dolor en esa masa, tiene dolor en fosa ileaca derecha, pero ¿cómo está el resto del abdomen? El resto del abdomen debe tener un examen físico normal. ¿Por qué? Porque el epíplon ha contenido, ha englobado toda la masa en fosa ileaca derecha. Yo le palpo fosa ileaca izquierda, flanco izquierdo, todo el resto del abdomen, y debe tener un abdomen completamente normal. Porque ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que tiene varios días de evolución con una clínica compatible con apendicitis, con una masa palpable fosa ileaca derecha y tiene rebote positivo? Tiene signos de irritación peritoneal en todo el abdomen. Eso no es un plastrón, es una peritonitis generalizada que tienes que meter a sala ya. Es la diferencia. Cuando se forma el plastrón no debe haber nada de dolor en todo el resto del abdomen. ¿Por qué ocurre retraso en la consulta? El paciente primero pasa por la vecina, la comadre, el farmacéutico, por el mercado, y le dan todas las hierbas habidas y por haber, y no se le pasan las molestias. Y ya después, cuando ya pasó una semana y la molestia sigue, recién va al hospital. Diagnósticos erróneos. Recuerden que el paciente de repente llega el primer día de la apendicitis, cuando el dolor está en epimesogastro, le dicen, no, esa es una gastritis. Toma, tome prazol, anda a tu casa. Y le dieron de alta a una apendicitis en la fase prodromica. El paciente piensa que es su gastritis, su gastritis, su gastritis, y cuando ya apareció la masa, fiebre, leucocitosis, recién va al hospital nuevamente para un diagnóstico ahora de plastrón apendicular. Retraso en la intervención quirúrgica. Si el paciente demora en entrar a la sala, también se puede plastronar a modo de defensa. Recuerden que masa en fósileaca derecha, cuadro sugerente de apendicitis, tiempo de evolución más de cuatro días, eso va para plastrón. ¿Qué debemos tener en cuenta? Plastrón apendicular o flemón apendicular es lo mismo. ¿Cómo? Son sinónimos. Si yo quiero buscar un artículo, así en inglés, sobre plastrón apendicular, yo pongo plastrón, no me va a salir nada. ¿Por qué? Porque en inglés el término adecuado es flemón apendicular. Esa es la forma como yo lo debo buscar. Ahora, una cosa es el flemón o plastrón apendicular, y otra cosa es el absceso apendicular. Y aquí lo ponemos para recordar un poquito las matemáticas. ¿Qué cosa es un flemón o plastrón apendicular? Es el epiplón, son las asas delgadas, es el colon que está alrededor de un apéndice inflamado. ¿Qué pasa si a este flemón o plastrón le colocamos una cavidad purulenta en su interior, le colocamos pus dentro de toda esta masa? Si es flemón más cavidad purulenta, ¿eso qué cosa es? Absceso. Conclusión, un absceso es una masa con pus. Un flemón o plastrón es una masa sin pus. Así de simple. Siempre, en el paciente que tiene plastrón, fosileaca derecha, masa palpable, dolorosa, bordes mal definidos, ¿y qué debemos tener en cuenta? Todo el resto del abdomen debe ser normal, no debe hacer dolor. Dentro de los estudios que yo voy a pedir en un paciente que tiene plastrón apendicular, aparte del hemograma, para ver la leucocitosis, para ver la desviación izquierda, siempre debo tener un estudio de imágenes. En todo plastrón debo tener estudio de imágenes, mínimo una ecografía, pero lo mejor, el mejor estudio a utilizar en un paciente con plastrón apendicular, ¿qué cosa es? Tomografía. Es el mejor estudio que debo utilizar. ¿Y por qué? Porque la tomografía me va a delimitar el plastrón y sobre todo me va a permitir ver, ¿ni paciente tiene plastrón apendicular o tiene absceso apendicular? ¿Y por qué es importante diferenciar flemón de absceso? Porque cada uno tiene un manejo diferente. Por eso es vital siempre hacer estudios de imágenes. Y la tomografía me va a permitir ver si es que es tributario o no de diferentes tipos de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de los pacientes que tienen plastrón apendicular? Siempre es manejo conservador. No hay que intentar desarmar el plastrón. Bueno, porque si no, más riesgo de complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento entonces de plastrón apendicular? Uno, manejo médico y otro, apendicectomía de intervalo. Este es el tratamiento indicado en todo paciente que tenga masa apendicular o plastrón apendicular. ¿En qué consiste el manejo médico? Paciente hospitalizado, NPO, antibióticos por vía endovenosa. Si es que es solo flemón o plastrón, pero si el paciente tiene absceso, tiene una colección purulenta dentro de la masa apendicular, aparte de los antibióticos, ¿qué cosa debemos hacer? Drenar el absceso. Recuerden, absceso diagnosticado, absceso drenado. Si solo es flemón o plastrón, antibióticos. Si es absceso apendicular, antibiótico más drenaje. Y el drenaje siempre debe ser lo menos invasivo posible. ¿Cómo sería la forma de drenar un absceso lo menos invasivo posible? Drenaje percutáneo. Drenaje percutáneo, guiado por ecografía, guiado por tomografía. Por eso es vital tener la tomografía. Porque la tomografía te permite ver si hay un absceso y si es abordable o no por vía percutáneo. Ese es el tratamiento. Ahora, todo paciente que se le hace el tratamiento antibiótico o antibióticos más drenaje, según sea el caso, plastrón o absceso, la mayoría de estos pacientes se evolucionan favorablemente. Cuarto o quinto día, la masa disminuye su tamaño, se va la leucocitosis, se va la fiebre, se va el dolor, y el cuadro puede remitir espontáneamente en días subsiguientes. ¿Qué quiere decir? La mayoría de estos pacientes con la terapia médica no requieren ser operados. Una vez que el cuadro inflamatorio del plastrón remite, se dice que aproximadamente 11 semanas después de que se enfrío el cuadro, el paciente debería ser hospitalizado y debería ser programado para una apendicectomía laparoscópica. ¿Por qué? Porque si bien el plastrón ya remitió, ya se desinflamó, el apéndice todavía sigue adentro. Si el apéndice todavía está adentro, puede ocasionar una apendicitis a futuro. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Mejor lo saco el apéndice de forma electiva. Las guías de manejo del plastrón dicen esto. Primero manejo médico, luego apendicectomía de intervalo. Pregunta a ustedes que ya han estado en el hospital, ¿cuántas apendicectomías de intervalo han visto? Ninguna, he visto una, sumando residencia y tiempo de asistente. ¿Por qué? Porque el paciente una vez que se resolvió el plastrón ya se siente bien, por más que tú le digas, ven al consultorio para programarte tu apendilab, no regresa. Regresan ya con otro plastrón o con otra apendicitis. Como ven entonces, el manejo no quirúrgico, el manejo médico, manejo antibiótico, es la terapia de elección en los pacientes que tengan plastrón apendicular. Generalmente la antibiótico terapia por 7 días, observación, drenaje percutáneo, 6 abscesos. Las ventajas de darle manejo conservador o manejo médico al paciente, no causar mayor morbilidad al paciente. ¿Qué problemas o qué desventajas existen en dar manejo conservador o manejo médico al paciente con plastrón? El plastrón puede fallar, el drenaje puede ser incompleto y eso genera más tiempo de hospitalización. En cambio, el manejo quirúrgico está reservado solo para ciertas situaciones. Por ejemplo, manejo quirúrgico solo debe estar indicado cuando haya complicaciones. ¿Qué pasaría si justo el plastrón está formado por un asa delgada y el asa delgada está volvulada? Si está volvulada, simplemente el paciente va a generar signos de obstrucción intestinal y nosotros no podemos dejar obstruido al paciente. Si mi paciente está obstruido secundario en plastrón, hay que operarlo. Ahora, ¿qué pasa si le damos tratamiento antibiótico al plastrón? Y el paciente, en vez de mejorar, cada día hace más leucocitosis, cada día hace más fiebre, cada día hace mayor dolor abdominal. ¿Qué quiere decir? Que no está respondiendo al manejo antibiótico, que no está respondiendo al manejo médico. Si es que no responde al manejo médico, hay que operarlo. Esas serían las únicas indicaciones de operar un plastrón apendicular. Ahora, ¿qué ventajas da? Menos tiempo de hospitalización. ¿Qué desventajas tenemos al hacer manejo quirúrgico de un paciente con plastrón apendicular? Por si acaso, cuando se forma el plastrón apendicular, todos los tejidos que lo forman se adhieren firmemente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo quiera desarmar, cuando yo quiera liberar el plastrón, voy a tener que ejercer mucha fuerza. Y al ejercer eso, puedo terminar perforando, puedo terminar lacerando el intestino. En relación a ello, se puede haber lesión visceral en sala, infección de sitio operatorio, abscesos pélvicos, fístulas y múltiples reoperaciones. Por eso es que los plastrones apendiculares no deben operarse de forma precoz, porque mayor riesgo intestinal puede haber en este grupo de pacientes. Dentro de los tumores que existen a nivel del apéndice secal, el tumor benigno más frecuente es el mucosele, el tumor maligno más frecuente es el carcinoide, que los vamos a desarrollar en unos minutos. Cuando se habla del mucosele apendicular, macroscópicamente o en el acto operatorio, se ve un apéndice marcadamente dilatado con contenido mucoide en su interior, más frecuente en el género femenino que en el masculino. El mucosele apendicular se puede presentar de cuatro formas distintas. Uno es el quiste de retención, otro es la modalidad hiperplástica, otro es el cistoadenoma musinoso y el otro, el que tiene la formación o la degeneración maligna, es el cistoadenocarcinoma musinoso. De ellos, la más frecuente, la forma de presentación más frecuente es el quiste de retención o mucosele simple o hectácea apendicular, que son las otras formas de llamarlo. ¿Qué es lo que sucede si es que este mucosele apendicular se rompe espontáneamente, ya sea por un trauma, o porque de repente en la cirugía lo apretaron y lo rompieron y lo reventaron el mucosele apendicular? Si esto ocurre, el contenido del mucosele cae a cavidad peritoneal y se puede implantar en el peritoneo pélvico. Si esto ocurre, eso se llama pseudomixoma peritoneal. Recuerden que si el paciente tiene su forma benigna, el quiste de retención o la forma vibraplástica, la apendicectomía es el tratamiento de elección, pero si el paciente tiene la forma de presentación, cistoadenoma musinoso o el cistoadenocarcinoma musinoso, la hemicolectomía derecha es el tratamiento de elección. También con respecto a la patología del tubo digestivo o específicamente del apéndice secal, en patología maligna está el tumor carcinoide. Es un tumor neuroendocrino del aparato digestivo, sobre todo derivado de las células enterocromafines. Como mencionamos anteriormente, el carcinoide puede estar en cualquier parte del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, pero con predisposición en el apéndice secal como localización más frecuente. Más en el género masculino, sobre todo entre la quinta y séptima década de la vida, mientras más grande sea y cuando tenga localización en intestino delgado y bronquios, tiene mayor posibilidad o mayor degeneración maligna o de un pronóstico mucho más desfavorable que en otras localizaciones. La sustancia con la que más se relaciona es la serotonina. El crecimiento local va a provocar dolor abdominal, obstrucción o sangrado, dependiendo del cuadro. La metástasis a distancia, sobre todo metástasis hepática, genera en el paciente con tumor carcinoide el llamado síndrome carcinoide. De todas las localizaciones que puede tener el tumor carcinoide, miren, aquí lo tenemos, tanto en intestino anterior, medio y posterior, y sobre todo el apéndice secal, corresponde a la localización más frecuente. Tras ella está el estómago y luego de ello está el hilo. En la mayoría de casos, un tumor carcinoide puede ser diagnosticado de forma intraoperatoria durante el acto quirúrgico. Es decir, el paciente ingresa a sala con el diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda. Abren cavidad, ven el apéndice y ven un tumor. Esa es la forma más frecuente de encontrar un carcinoide. El 1% es diagnosticado por el síndrome carcinoide, es decir, el paciente viene con historia clínica de rubefacción facial, diarrea secretaria y flashing, y en base a ello se comienzan a hacer estudios de imágenes, sobre todo la tomografía, para valorar la presencia del tumor y sobre todo la metástasis a nivel del hígado. Siempre el dosaje de 5-hidroxindol acético en orina es muy útil para hacer el diagnóstico de síndrome carcinoide, y esto sobre todo ante la presencia de metástasis hepáticas. Estas son las características que hablamos del síndrome carcinoide, rubefacción facial o flashing, diarrea secretaria y la presencia de broncoespasmo, siempre ante la presencia de metástasis hepáticas. De todo ello, vean ustedes que el más frecuente, la clínica más frecuente del síndrome carcinoide es el flashing, seguido de la diarrea secretaria, luego está el dolor abdominal y luego está el broncoespasmo. Ahora, este cuadrito me resume bastante cuál va a ser la terapia en estos pacientes. Y la terapia de estos pacientes va en función, uno, al tamaño del tumor, y dos, localización del tumor. Por eso miremos este cuadro. Un paciente tiene un tumor carcinoide. Si este tumor carcinoide mide menos de un centímetro, esté localizado en la base tercio medio punta, el tratamiento de elección, apendicectomía. ¿Qué pasa si el tumor mide entre uno y dos centímetros? Aquí sí me interesa dónde está el tumor. Si el tumor está localizado en la punta o tercio medio, apendicectomía. Pero, ¿qué pasa si el tumor mide entre uno y dos y está localizado en la base? Está comprometiendo el meso apendicular o el paciente tiene metástasis, ese paciente debería ser sometido a una colectomía derecha. En mi colectomía derecha, tal y como se trata un cáncer de colon. Ahora, ¿qué pasa si el tumor mide más de dos centímetros? Si es grande, más de dos centímetros, esté en cualquier parte del apéndice, el tratamiento de elección, colectomía derecha. Entonces, vean ustedes, dependiendo del tamaño, dependiendo de la localización, voy a decidirme qué procedimiento hago. ¿Hago un procedimiento simple como una apendicectomía o hago un procedimiento mucho más radical como un cáncer de colon, que es la colectomía derecha? Y esto va en función, tamaño y localización. Listo, mira, acá tenemos algunas preguntas. Dice, varón de 10 años que inicia su enfermedad hace 12 horas aproximadamente por dolor abdominal intenso, progresivo, náuseas, anorexia y al examen clínico, temperatura de 38 grados. Funciones vitales dentro de lo normal, abdomen ligeramente distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, resistencia en mi abdomen derecho, dolor localizado en fosa ilíaca derecha, signo de McBurney positivo y Bloomberg negativo. Nos dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué podría ser? ¿Podría ser una pancreatitis? Primero que la pancreatitis se presenta, según las guías de Tokio, con las cuatro Fs, ¿no? Paciente que tiene riesgo de cálculos biliares. Paciente, mujer, sobrepeso, edad fértil, cuarta década de la vida. Miren, ¿qué grupo de teres es el paciente? Barón de 10 años. Pancreatitis, dolor en epimesogastro, con irradiación en faja, en banda, hacia la región lumbar. Y sobre todo en el paciente que tiene cálculos en la vesícula, o colelitiasis. La obstrucción intestinal, ¿qué tendría? Distensión abdominal, náuseas, vómitos, no flatos, no deposiciones. No es el cuadro clínico del paciente. La gastroenterocolitis, ¿qué tendría? Tendría distensión abdominal, dolor cólico y diarrea. Tampoco hay en el paciente. La diverticulitis. Primero que la diverticulitis se presenta, sobre todo, en pacientes con 30, 40, 50, 60 años. No pacientes de 10 años. Recuerden que mientras más edad tiene el paciente, más posibilidad que tenga divertículos, y estos divertículos se puedan inflamar. Y además, el dolor en una diverticulitis aguda, ¿en qué parte del abdomen está? Fosa ilíaca izquierda. Y acá toda la clínica de fosa ilíaca derecha. A ver, según lo que ven acá, ¿cuánto tiene el varado? Y este también se los hago a los internos y a los residentes. A los residentes porque deben saber escores. Y a los internos para que se entrenen para su NAM. ¿Cuánto tiene? Ya, sin hemograma. ¿Cuánto tiene sin hemograma? Tiene dolor que ha migrado, ¿no? Primero está dolor intenso, progresivo, difuso, y luego se va a fosa ilíaca derecha. Tiene un punto en migración del dolor. Luego tiene náuseas y anorexia. Un punto, un punto. Ya va a tres. Tiene fiebre. Ya va a cuatro. Tiene McBurney. McBurney, ¿cuánto vale? Dos. Ahí va a seis. Bloomberg no le da un punto. Pero como dijera su compañera, le falta el hemograma. Y con esto debería tener... Con leucocitosis tiene dos más. Ya tendría ocho. Con la inversión izquierda ya tendría nueve. Un score de alvarado totalmente positivo para apendicitis. Como les digo, estoy hablando de los residentes. Residentes por fastidiarlos. Porque tienen que estudiar, tienen que leer. Y los internos porque hay muchas preguntas que han venido en residentado y que han venido en ENAM. En las cuales te preguntan score de alvarado. Y te dicen que hagas la secuencia de todo el algoritmo según score de alvarado. Y obviamente una forma de entrenarse es que vean a los pacientes y le hagan esta valoración. Localización más frecuente de los tumores carcinoides en el tubo digestivo. El apéndice secal. Dice, la manifestación clínica más común del divertículo de Meckel. Este tenía un cuadrito, inclusive, dentro de las diapositivas que pusimos del divertículo de Meckel. Vean ustedes, dice, diverticulitis, hemorragia, obstrucción, perforación, peritonitis, vólvulo de intestino delgado. Hemorragia y obstrucción son las más frecuentes. Dice, ah, esta aquí la vimos. Inclusive hicimos una explicación un poquito amplia de esto. Dice, ¿cuál es el manejo más conveniente de la herida operatoria en aquel paciente con apendicitis aguda con peritonitis generalizada? Pero aquí le faltó agregar algo. Operado por cirugía abierta. Porque esta es una pregunta que tiene varios años ya de haberse emitido. Por lo menos debe ser 2003, 2004, 2005, por ahí debe ser ese tipo de preguntas. En la cual la laparoscopía no estaba todavía muy difundida. Y además aquí me dice, manejo de la herida. ¿Qué me están preguntando? Cierre primario, cierre secundario, cierre terciario. O por tercera intención. Entonces miramos, dice, dejamos herida cerrada con infiltración de antibióticos. Primero que la herida cerrada en una herida tan contaminada como esa no va. Y además los antibióticos no se infiltran como anestesia. Segundo, dice, semiabierta cerrada con tren tubular. ¿Cómo es semiabierta cerrada? Es decir, por aquel la dejo abierta, le pongo un punto, la dejo abierta, otro punto, eso no existe. O es abierta o es cerrada. Luego dice cerrada con tren laminar. Cerrada para una herida contaminada se va a infectar. Dren laminar, ¿dónde utilizaría? Más bien esto, la letra C, sería lo recomendado para un paciente con una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Herida cerrada, un paciente para una apendicitis no complicada, congestiva flemonosa. En cambio, dejarla abierta para lavarla y cerrarla después, cierre primario diferido o cierre por tercera intención, esto sí es lo indicado para este paciente. El dolor periumbilical o epigástrico al inicio de la apendicitis aguda en la fase prodrómica o visceral, ¿a qué se debe? Dice, se debe a hilo secundario. ¿El hilo secundario cuándo aparece? Cuando el paciente tiene peritonitis, cuando tiene pus. Y ese hilo secundario hace que el paciente llegue a la emergencia distendido, con náuseas, con vómitos, no flotos, no de posiciones. Es decir, como si tuviera obstruido. Y además, para que llegue a este estado, ¿qué tiene que tener? Peritonitis generalizada. ¿La peritonitis cuándo aparece? Después de dos o tres días de haber pasado al cuadro clínico. En cambio, el dolor periumbilical, el dolor epigástrico, ¿cuándo aparece? En las primeras horas de la apendicitis. Nada tiene que ver esto. Irritación del peritoneo parietal. Más bien, cuando se irrita el peritoneo parietal es cuando ya migró a fosilica derecha. Estímulo parasimpático. Recuerden que el parasimpático solo hace peristaltismo y aumento de la secreción del tubo digestivo. No tiene nada que ver con dolor. La distensión abdominal, esto va en relación al hilo y el estímulo simpático. Recuerden que son las únicas que transmiten fibras dolorosas viscerales. Dice, una de las principales características de la cirugía laparoscópica. Esta ya la saben. ¿Cuál de ellas es la que pesa más? La más importante en general de toda la laparoscopía. Menos tiempo operatorio, falso. Si opera el residente, se demora más. Menos dolor posoperatorio, esa es la más importante. Cuesta más la cirugía, más posibilidad de acceso residual. Dice, no beneficioso en paciente obeso. Falso. Más bien, el paciente obeso con laparoscopía se beneficia un montón. Si yo le hago cirugía abierta, va a haber una herida muy grande, un panículo adiposo muy grande. Gran posibilidad de infección, gran posibilidad de seroma. En cambio, si yo hago por vía laparoscópica, menos posibilidad de estas complicaciones y el paciente obeso se beneficia significativamente. Dicen los niños, ¿con cuál de las siguientes patologías se confunde con mayor frecuencia la apendicitis aguda? ¿Cuál sería? ¿Adenitis o divertículo? Sería adenitis mesentérica, más aún que el paciente haya tenido un problema o una infección respiratoria previa que tenga amidalitis, faringua amidalitis y posterior a ello hace dolor abdominal, eso es adenitis mesentérica. ¿Y por qué no divertículo de Meckel? Se dice que los divertículos de Meckel aparecen más en el paciente pediátrico. Porque recuerden que el divertículo de Meckel, solo un 2% de todos los pacientes en algún momento de su vida van a ser clínicos. En cambio, un paciente que tenga una infección respiratoria, una faringitis, una faringoamidalitis, la van a tener a lo largo de todo el año y varias veces y pueden hacer dolor abdominal con más frecuencia. ¿Cuál es el principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica? Está igualito, ya la saben. ¿Cuál es? Disminución del dolor posoperatorio. Y esto, recuerden, es la característica más importante de la cirugía laparoscópica sobre la abierta. Esto es igualito para colelap, para hernialap y demás cirugías laparoscópicas. Dice, ¿cuál es la conducta quirúrgica más recomendable a seguir en un paciente con apendicitis con compromiso de la base apendicular? ¿Recuerdan? En nuestro medio, ¿qué cosa hacemos? Apendicectomía, muñón libre. Si la base está indemne. Pero si la base está comprometida, necrosada, perforada, ¿qué cosa debo hacerle? Jareta, jareta invaginante. Colostomía, no, pues porque vamos a hacer colostomía si es un problema benigno, es un problema en el ciego, en la base apendicular. Muñón libre lo haría si no hay compromiso de base apendicular. En mi colectomía derecha, no sean malos, sacarle todo el colon por un apéndice. Aquí solamente jareta invaginante. Drenaje laminar, no, porque igualito se va a fistulizar. Dice, ¿cuál es la patología quirúrgica más frecuente a nivel del intestino delgado? Es decir, el intestino delgado, ¿cuál es el problema que lo afecta con mayor frecuencia? ¿Cuál sería? Obstrucciones. ¿Y obstrucción por quién? Adherencias. Las adherencias son las más frecuentes. Tumor carcinoide, a pesar de que está en el tubo digestivo, que lo vemos en el apéndice, no es tan frecuente. De todos los que han estado acá en la época de internados, ¿cuántos tumores carcinoides han visto? En mi entamado y uno, nada más. Y después, en las apendicectomías recientes, también uno por ahí, asistente uno más por ahí. No es tan frecuente. Perforaciones iliales. La perforación ilial, ¿en qué se presenta? ¿Qué patologías pueden dar perforación ilial? Aparte de la TB. Algo que también ya está viéndose con menos frecuencia. Antes se veía con más frecuencia todavía. Salmonellosis. La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea producía ileitis y la ileitis se perforaba. Y hacía perforación espontánea ilial. Intrusucepción, paciente pediátrico, pero no todos los pediátricos hacen intrusucepción. Y las perforaciones duenales son mayormente de tipo instrumentales. Es decir, van a hacer la CEPRE, van a hacer la endoscopía, van a hacer la polipectomía y ahí se llevan el duodeno. Ahí dejan de hacer la endoscopía y pasan a hacer la paroscopía con el endoscopio. Dice, ¿cuál de los siguientes síntomas que al estar ausente pone en duda el diagnóstico de apendicitis aguda? Anorexia y porexia. Recuerden eso que le dieron de comer al pobre paciente para que retrase su entrada a la cirugía. Varón de 20 años con dolor abdominal de inicio súbito que luego se localiza en fosileaca derecha. Blumber positivo, dolor atraccional suavemente el testículo, no leucocitosis. Nos dicen cuál es el diagnóstico. Miramos, dice litiasis renal. La litiasis renal, ¿qué tipo de dolor produce en el paciente? Dolor cólico. Y este dolor cólico puede estar en región lumbar, puede estar en hipogastrio y se va irradiado hacia los genitales en algunos casos. Pero no se modifica más bien al momento de traccionar el testículo. La infección urinaria, primero que en el paciente varón, es raro una infección urinaria, a menos que tenga una malformación de las vías urinarias, que ahí sí sería un poquito más frecuente. Y además el paciente debería tener disuria, ¿no? Lo cual no describe en estos casos. Luego dice torsión testicular. Si el paciente tiene torsión testicular, el dolor es netamente dentro del escroto. No tendría por qué dolerle el abdomen. Lo mismo para una orquiepididimitis. El dolor es únicamente dentro del escroto y no tiene nada que ver con la pared abdominal. No tendría por qué tener Bloomberg positivo y menos aún doler directamente en fosiliaca derecha. Por lo cual, más parece una apendicitis aguda. 37 años con dolor en mesogastrio de hace 6 horas que se acompaña de náuseas e hiporexia. Al examen físico, abdomen doloroso en cuadrante inferior derecho, signo de rebote negativo. Examen de laboratorio de leucocitosis con 100% de abastonados. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el paciente? Probablemente tenga una apendicitis aguda. Inclusive, mira, acá tiene 3 puntos en leucocitos, tiene migración del dolor, tiene hiporexia, anorexia, ya va como 6 puntos. Faltan nomás acá lo que sería la fiebre y falta el signo de McGurnie. Con eso completaríamos todo el score del bravo. Nuestro paciente probablemente tenga una apendicitis aguda y debería ser sometido a apendicectomía. Dice, varón de 30 años con dolor abdominal continuo desde hace 6 horas luego de esfuerzo físico. Antecedente de úlcera péptica, diaforético, quejumbroso, abdomen plano, tenso y con dolor difuso en mi abdomen superior, Bloomberg positivo y ruidos aéreos disminuidos. ¿Cuál es el examen auxiliar inicial de preferencia? Primero, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? Tiene úlcera péptica que rápidamente ha hecho signos de irritación peritoneal. En menos de 24 horas, 6 horas nada más. Tiene rigidez y ausencia de ruidos y ruidos. La ecografía cuando hay gas, cuando el paciente está perforado, no es útil. La ecografía muy bien para vesícula, vías biliares, hígado y líquido libre, no para perforaciones. Radiografía de estómago duodeno, radiografía contrastada, dirán, pues vamos, el paciente está perforado, le doy su bario y por ese agujero se va a fugar el bario para evidenciar la perforación. Anda, pídele una radiografía contrastada a un radiólogo a las 3 de la mañana. Te va a mandar y bien lejos porque las radiografías contrastadas son de tipo electivos o programados. La resonancia más para partes blandas, más para vías biliares, más para hígado, la tomografía me puede evidenciar neumoperitoneo, me puede evidenciar líquido libre, me puede evidenciar la zona adyacente a la perforación. Pero, ¿cuánto te cuesta, cuánto te vale una radiografía de abdomen simple en el hospital más simple, en el Minsa más barato del INM? 15 soles, 20 soles. ¿Cuánto te vale una tomografía abdominal con contraste? 600, 700 soles. ¿Cuánto te demora la radiografía de abdomen simple? Llevas al paciente, lo pones ahí, toman la placa, miras la pantalla, ya viste el leumo, se opera el paciente. En cambio, la tomografía, tienen que llevarlo al tomógrafo, hacerle el estudio, ponerle en contraste, que le pongan las placas una hora para que también veas el leumo peritoneo y digas, así tenía que operarse. Por eso, la radiografía es sumamente útil porque rápidamente te va a dar el diagnóstico. Paciente con dolor abdominal agudo y sospecha de neumoperitoneo, es decir, perforación de víscero hueco. De los siguientes exámenes, ¿cuál es el de elección para confirmar el diagnóstico? De igual forma, la radiografía de tórax de pie o tórax abdominal de pie para poder valorar el neumoperitoneo debajo de los semidiafragmas. Dice, paciente con diagnóstico presuntivo de ilio-biliar, de obstrucción por ilio-biliar. Recuerden que el ilio-biliar es cuando un cálculo se impacta en el ilio en terminal o en la válvula locecal y produce obstrucción de asa delgada. Dice, ¿cuál es la información válida para confirmar el diagnóstico? Primero, para que mi paciente tenga ilio-biliar tiene que tener fístula. Tiene que tener una comunicación anormal entre la vesícula y el duodeno. ¿Qué quiere decir? Si por ahí me ponen algún enunciado que diga que mi paciente no tiene vesícula, eso está totalmente errado. Miremos, dice, antecedentes de colisistectomía hace 10 días. Falso. Recuerden que para que haya ilio-biliar tiene que tener fístula. Si ya le sacaron la vesícula, no hay fístula, pues, no es un ilio-biliar. Segundo, dice, imagen en pila de monedas en la radiografía. La obstrucción en el ilio-biliar es una obstrucción en asa delgada. ¿La pila de monedas es un signo de obstrucción de asa delgadas? Sí. Pero, la pila de monedas yo lo puedo encontrar en una hernia, la puedo encontrar en una brida, la puedo encontrar en un ilio-biliar, la puedo encontrar en una malrotación intestinal, la puedo encontrar en varias cosas. Pila de monedas solito, aislado, no necesariamente me está diciendo que es algo de ilio-biliar. Luego dice, peritonitis biliar por bilirragia poscolisistectomía. Nuevamente, si no tiene vesícula, no es ilio-biliar. Luego dice, presencia de aire en las vías biliares intrepáticas en la radiografía de abdomen. Aerobilia o neumovilia que pasa a través de la fístula, eso sí es un hallazgo característico y propio del ilio-biliar. La última alternativa que dice, aire subfrénico en la radiografía. Aire subfrénico en la radiografía, ¿qué significa? Neumoperitoneo. Y el neumoperitoneo, ¿qué me está traduciendo? Perforación de viscera hueca. Que no tiene nada que ver con el ilio-biliar que es una obstrucción. Dice, la pseudo-ostrucción colónica, dilatación masiva sin una obstrucción mecánica, se observa con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados y se relaciona con uso de fármacos y fármacos que reducen el peristaltismo intestinal. De todos ellos, ¿cuál reduce marcadamente el peristaltismo intestinal? Los narcóticos. Dice, ¿cuál es la condición importante para el tratamiento laparoscópico de una obstrucción intestinal? Esta sí se las dije. ¿Qué dice? ¿Sospecha de una neoplasia obstructiva? Falso. Si hay neoplasia obstructiva, mayor distensión, no hago bien mi neumoperitoneo, no voy a poder resolver la obstrucción. Radiografía con distensión marcada, si está marcadamente distendido, igualito, no puedo hacer neumoperitoneo, no voy a poder operarme. Obstrucción intestinal distal, si hay obstrucción de colon recto, recuerden que la distensión colorectal, la obstrucción colorectal produce gran distensión de abdomen. De igual forma, no hago neumoperitoneo en buenas condiciones. En cambio, si la distensión abdominal es leve, ahí sí voy a poder insuflar bien el abdomen, voy a poder hacer bien mi neumoperitoneo y voy a exponer bien las lesiones que ahí encuentre y resolverlas. Dice, ¿cuál de las siguientes causas de lesiones intrínsecas de tipo inflamatorio de la pared puede causar cuadro obstructivo? Y aquí nos acordamos, tres tipos de obstrucción, intraluminal, intrínseca y extrínseca. Miramos acá, la invaginación o intususcepción, ¿qué cosa es? Intraluminal. La malrotación intestinal, ¿qué cosa es? Extrínseca. Las bridas y adherencias, ¿qué tipo de obstrucción son? Extrínsecas. Abscesos intrabdominales que producen obstrucción son causas extrínsecas. La diverticulitis, que es un problema de la pared del colon, es una causa intrínseca. Y como es itis, es causa inflamatoria. Ahí está la resolución de este cuadro.